Bienvenidos a la Escuela de Padres, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar sobre los temperamentos, en algunos videos anteriores hemos comentado sobre este tema y qué cosa es un temperamento, un temperamento es algo así como una cualidad, una característica que es como un color, un matiz que tenemos cuando nos relacionamos con el mundo, con las cosas que nos rodean entonces cada uno de nosotros tiene una particularidad, tenemos entonces por ejemplo los coléricos podemos entender mejor a los coléricos si los relacionamos con el color rojo son personalidades fuertes, de carácter fuerte, muy determinado que en muchas circunstancias tienen muchísimas virtudes porque realmente pueden lograr muchas cosas que se proponen pero también pueden ser de alguna manera explosivos, tener dificultades para relacionarse con las otras personas entonces ya vemos que cada temperamento tiene sus cualidades y también sus debilidades después tenemos otro grupo, otro temperamento que podríamos llamarle los melancólicos melancólicos podríamos relacionarlos con el color azul son personas que de alguna manera tienen una tendencia a estar en situaciones un poco tristes pero también son personas con muchísima profundidad que asumen las cosas con muchísima responsabilidad son extraordinarios por ejemplo para hacer las primeras piedras para construir algo encima porque son personas que tienen profundos cimientos también muy reflexivas y podemos hablar también un poquito de otro temperamento el temperamento sanguíneo tenemos el temperamento sanguíneo podríamos identificarlo con el amarillo es un temperamento de las que tienen las personas que son dinámicas que son algo así como el viento que de alguna forma van de un tema a otro que tienen muy poca capacidad de concentración pero a la vez pueden ver muchísimas cosas a la vez son personas alegres, dinámicas, un poco como el color amarillo entonces estas personas, las personas sanguíneas como he visto también tienen muchas cualidades son personas muy alegres son también muy brillantes como la luz, son personas muy inteligentes pero tienen dificultades para asumir responsabilidades como que van de un tema a otro con mucha facilidad y no se concentran también podríamos hablar de otro temperamento que es el temperamento flemático podríamos un poquito identificarlo con el color verde porque es un poco el temperamento también que nos hace recordar al agua ese temperamento, el temperamento flemático también tiene muchas cualidades es un temperamento que siempre está tranquilo que es apacible que no se deja, digamos, perturbar mucho por lo que ocurre en el entorno pero tiene la desventaja también de que puede llegar a encerrarse mucho en sí mismo y no relacionarse ni emocionarse por lo que ocurre a su alrededor entonces, cada uno de estos temperamentos tiene sus virtudes, sus cualidades y de alguna manera se complementan en el labor pedagógica es muy importante identificar en el desarrollo del niño cuál es el temperamento o el temperamento al que tiene inclinación y tratar de hacer todo lo necesario para que este temperamento no se vuelva unilateral que no sea demasiado intenso que de alguna manera pueda matizarse con los otros colores entonces, si nosotros tenemos un niño colérico debemos buscar en él que claro, que se desarrolle todo su potencial que tiene como colérico pero tratar de equilibrarlo matizarlo con los otros colores con los otros temperamentos para que esa unilateralidad del temperamento colérico no le juegue mal las pasadas en su vida entonces, esa decisión esa capacidad, esa fuerza para decir, yo quiero hacer esto es muy importante pero no debe convertirse en un obstáculo no puede ser una persona explosiva y que si no se hace lo que él quiere entonces, no está contento entonces, debe de alguna manera matizar estos colores en su desarrollo y eso se hace a través de diversas actividades pedagógicas que se hacen en el aula por lo que él no HA